Bueno, una nueva jornada de las Olimpíadas. Finalmente, ¿con qué colegios participando? Ay, perdón. Muchos, por suerte muchos colegios de la zona, bueno, los del pueblo, todos, participaron. La escuela técnica, la escuela comercial, bueno, y acá los del instituto, y también los chicos de primaria de la escuela fiscal. Y de la provincia de Córdoba, de Corral de Bustos y de la escuela de Isla Verde. Ella es una profesora justamente que viene siempre a las Olimpíadas del clúster. Bueno, ¿cómo es la experiencia? Bueno, en realidad, yo otros años ya he venido a participar con el grupo de Corral de Bustos, que es la escuela José Manuel Estrada, y unos cuantos años hemos venido, siempre muy buena la experiencia, a los chicos les encanta participar, y a los profes también nos gusta venir, prepararlos, vemos que los chicos se integran, trabajan juntos, en equipo. Y bueno, hace apenas dos años atrás, los fui comentando en Isla Verde, y ya se engancharon también, los chicos ahí se entusiasmaron, y ellos mismos nos pidieron de venir, así que también, todos muy contentos con la experiencia. Bien, ¿esta experiencia se hace en la provincia de Córdoba también? ¿En las escuelas? Que nosotros tengamos conocimiento, no. No, hasta ahora no. Lo único que teníamos conocimiento es de acá, de Chañar, y como nosotros estamos más cerca de la provincia de Santa Fe, que de la ciudad de Córdoba, es probable que para aquel lado ocurra, o haya algún tipo de Olimpiadas, pero no nos enteramos. Bueno, no deja de ser una buena experiencia, ¿no es cierto? De intercambio, aparte. Sí, buenísima. La verdad que nosotros estamos muy contentos. Y gracias a Viviana, que siempre nos invita, tenemos muy buena relación, y ella inclusive estuvo dando clases allá. Hoy hemos compartido también encuentros de profesores, y bueno, nada más. Bueno, y Viviana, este año, ¿cuántas han llevado ya en el año en la escuela de Olimpiadas? No, esta es la primera. Recordá que las Olimpiadas de Ortográfica no tienen una prospección a otra instancia. Esta es la número 15, lo comenzó organizando cuando estaba en la dirección a Nester, y bueno, realmente como es interesante, es una manera de contrarrestar a todos los avances tecnológicos, el poder tomar su tiempo para la lectura, para la escritura, nos parece que es tan válido como hace 15 años atrás. Entonces, sí, es verdad, participan grupos de Corral de Bustos y de Isla Verde, junto con los grupos de escuelas que forman nuestra localidad. Así que estamos muy contentos por la convocatoria, por la cantidad de chicos que vienen, que les gusta participar, y gracias a todos los docentes que han apostado para trabajar con sus alumnos, porque eso demanda mucho tiempo. ¿Hacen una evaluación, Viviana, hoy acá en la jornada, después se la transmiten a las escuelas? Sí, sí. Ahora, una vez que terminen a las horas 10, los docentes se retiran, evalúan, por un lado, los chicos, las maestras de séptimo grado, por supuesto, no el curso o la escuela que ellos representan. O sea, eso nos da idea de transparencia, de libertad, y porque no habría ningún tipo de fraude ni nada, ¿no? Cada uno ve lo que contestó y respondió el otro grupo de alumnos. Luego, hay una entrega de premios, primero, primer premio, segundo premio y una primera mención, que se hace al final de la jornada, que será aproximadamente a la hora 12 y 30. Bueno, en síntesis es eso, y estamos muy contentos y decimos, como dijo Mariana, ya el hecho de estar acá, que implicó un estudio, preparación, ya es ganar, más allá de que tengan o obtengan el primer premio o el segundo o una mención, lo cual es importante. Buenísimo. Gracias, Viviana, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.